Tiene la palabra el excelentísimo señor Juan Manuel Santos, Presidente de Colombia. Muy buenos días a todos. Presidenta Bachelet y a los directores de las organizaciones que hacen hoy este importante informe. A todos los señores inicialmente, a la gente que ocurría, a nuestro secretario de la OCDE, el señor García de la CAF, a nuestra querida amiga Alicia Bárcena, a Luis Alberto Moreno, a nuestra nueva secretaria de la OCDE, a la señora Grinspan y al señor secretario de México. Me han dicho que brevemente haga unos comentarios sobre el informe que han preparado estas organizaciones, la OCDE, la Cepal y la CAF, con la colaboración del BID, principalmente de estas tres organizaciones que está contenido en un resumen que se llama Perspectivas Económicas de América Latina en el año 2015. Gracias. 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 La necesidad económica es evidente inclusive a través de los salarios y eso también tiene que ver mucho con la falta de cultura de la innovación sobre eso vamos a discutir esta mañana aquí en la cumbre esa falta de cultura de la innovación también tiene mucho que ver con la composición de nuestra propia educación superior que privilegia o por lo menos hay una sensación entre los estudiantes de querer estudiar ciencias sociales a expensas de las otras ciencias que son las que más necesitamos en la región o sea esta esta parte de las competencias laborales que tiene pues muchos muchos ribetes y tiene muchos temas alrededor es uno de los temas que me parece que es especialmente preocupante y especialmente relevante la desigualdad que es un tema que se trata con mucha mucho tino y con mucho realismo somos países muy desiguales con un gran reto me parece que han debido darle un poco más de énfasis a la primera infancia la primera infancia lo dicen todos los economistas los expertos en desarrollo es tal vez la inversión social más rentable que puede tener cualquier país y en américa latina en general en colombia es un ejemplo hemos abandonado mucho la importancia de la primera infancia como factor de igualdad y la importancia es evidente los niños que recién nacidos que no son debidamente atendidos cuidados bien tratados bien alimentados llegan a la edad escolar en una desventaja que se perpetúa en el tiempo y por eso la inversión más importante que puede ser un país si quiere mayor igualdad es la primera infancia y por ahí hay que comenzar de nada no de nada nos vale que tengamos una educación gratuita ocasión media básica y media o inclusive acceso a la educación superior gratuita y buena calidad si descuidamos ese aspecto de la primera infancia y el otro tema que quisiera resaltar porque son muchos los temas que tratan en el informe tiene que ver con la parte macroeconómica y lo que cualquier gobernante tiene que estar pendiente de los diferentes factores que nos permiten afrontar los ciclos económicos hay los economistas o los filósofos dicen que hay cosas inevitables en la vida los impuestos y la muerte pues yo diría que también los ciclos económicos los ciclos económicos son una constante y hay que saberlos afrontar y saber que vienen y ahí voy a referirme al caso colombiano nosotros vamos a ser los países que más vamos a crecer este año me preguntan qué fue lo que hicimos para que nuestro crecimiento se mantuviera muy por encima del promedio uno de los crecimientos más altos creo que todos coincidimos que va a ser por encima del 4 6 4 7 por ciento y ahí lo que lo que hicimos en colombia fue prever desde el año pasado por un lado pusimos en marcha unas políticas anticíclicas pero por otro lado esto es muy importante nosotros desde el primer día del gobierno hace cuatro años largos nos propusimos generar una confianza en la parte macroeconómica las finanzas públicas sólidas y una confianza que la generamos con muchas medidas que tienen que ver con la gobernabilidad en el congreso reformas constitucionales la regla fiscal una reforma constitucional que nos obliga y nos permite además poner en cuestionamiento cualquier decisión si va en contra de la estabilidad macroeconómica de de la nación y eso tiene una razón política muy 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 importante que creo que es bueno que américa latina la la pueda socializar más no hay mayor factor de vulneración de los derechos de los ciudadanos que las crisis económicas y lo vemos cada vez que hay crisis cuando hay crisis reducir los presupuestos y quien sufre la población y hay que reducir los presupuestos de la salud de de la educación entonces esos derechos fundamentales de la ciudadanía que es lo que todos queremos defender se vulneran y en forma grave con las crisis económicas que en el caso de américa latina y ahí el informe lo dice con mucha precisión son más volátiles nosotros no somos más propensos a esos ciclos más agudos más 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 fuertes que los golpean con más contundencia por la estructura misma de nuestras economías entonces por eso la estabilidad macroeconómica nosotros en el caso colombiano la elevamos a hacer un derecho fundamental al igual que el derecho a la salud el derecho a la educación y y la defendemos con igual entusiasmo y con igual ímpetu y eso nos ha servido para atenuar los ciclos y aparte de eso hemos puesto en marcha políticas anticíclicas de aquellos sectores que sabemos que tienen una un impacto importante en la demanda de la economía especialmente el caso colombiano la vivienda hicimos unos programas de vivienda masivos que en el caso colombiano de colombiano jalonan 32 industrias el el caso de la infraestructura unas inversiones muy grandes en materia de infraestructura y también y digamos recursos en aquellos sectores que tienen una un impacto en la demanda muy rápido por ejemplo el caso colombiano el sector cafetero sigue siendo colombia un país con un sector cafetero muy importante y el ingreso cafetero inmediatamente se irriga en el resto de la economía entonces ese tipo de medidas anticíclicas combinadas con un con una visión de más largo plazo de estabilidad y solidez macroeconómica sirve de gran amortiguador para el tipo de ciclos que nos están afectando en este momento y y en el caso colombiano pues eso ha funcionado el año entrante tendremos un crecimiento según las perspectivas también bastante aceptable frente a lo a lo que está sucediendo en la región y en el mundo el cálculo es que puede ser cuatro tres cuatro cuatro cinco por ciento que es un crecimiento pero gracias a este tipo de medidas que no son siempre fáciles de poner en marcha también aquí con esto termino hay un elemento en el informe que hace énfasis y yo quisiera reiterarlo la necesidad de tener mecanismos de ahorro de la economía para poder desahorrar en los ciclos de lo que llamamos las vacas flacas ahí nosotros también pusimos un un mecanismo constitucionales de ahorro que nos han servido nos van a servir de aquí a los próximos años para amortiguar el los efectos de los ciclos o del ciclo que estamos viviendo de baja de precios en las nuestras materias primas en los productos de exportación y por supuesto en el caso de colombia no es el caso de todos los países chile por ejemplo no es un país que vaya a ser afectado por la baja del precio del petróleo colombia sí unos países más que otros pero de todas formas todos los países en una u otra forma van a sentir la disminución de los precios de nuestros productos de exportación porque todos en una u otra forma somos dependientes de las materias primas en una parte importante de nuestras exportaciones entonces por eso esos mecanismos de ahorro sirven muchísimo en colombia nos están sirviendo en este momento para poder mantener el ritmo de inversión pública que a su vez se traduce en mayor demanda de la economía yo no quiero extenderme más el informe como le digo ángel no me dejó dormir mucho anoche porque son son todos son todos temas muy importantes todos temas muy bien tratados y todos temas temas relevantes en este momento pero quería simplemente hacer referencia sobre esos tres puntos en particular muchas gracias tiene la palabra el secretario general de la OCDE señor José Ángel Gurría señora presidenta Bachelet señor presidente Santos secretario Rebeca Alicia Enrique Luis Alberto José Miguel Insulza que es de los clásicos también pero creía que se iba más temprano y por eso o no está aquí y don Enrique Iglesias que fue quien lanzó estos esfuerzos a todos muchísimas gracias por acompañarnos este estudio es producto de una estrecha colaboración entre Cepal CAF y la OCDE y quisiéramos agradecerle al apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México señor Canciller a Mexid el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España y a la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación quisiéramos además agradecerle a los autores a Mario Pezzini a Ángel Melguizo Luis Padilla y a los equipos que contribuyeron a armar el paquete los temas que abordamos en estos estudios están sintonizados con el tema de la cumbre por eso lo hemos enfocado en educación competencias e innovación para el desarrollo un triángulo crucial para el crecimiento incluyente y sustentable de nuestras sociedades estamos en una fase de desaceleración efectivamente como lo mencionaba el presidente Santos después de una fase de impresionante expansión por cierto y como se mencionó será el primer año en que el crecimiento promedio de la América Latina esté por debajo del crecimiento promedio de la OCDE nosotros traíamos un 1,4 creo que hay algunas otras organizaciones que traen inclusive números más bajos pero la verdad es que esos puntos decimales son de menor importancia aquí lo que es muy preocupante efectivamente es la tendencia más allá de la coyuntura la pregunta clave es si estamos en presencia de un ajuste permanente en la capacidad de crecimiento potencial de la región es decir un cambio de estructura un cambio de tendencia y aquí el análisis nos dice que sí nosotros tuvimos crecimientos potenciales hasta de 5% en la región y ahora lo que los números nos dicen es que estamos más cerca como del 3 que si todo lo hacemos bien y todo nos sale bien y hacemos toda la secuenciación y todo el reforzamiento simultáneo de las políticas podemos aspirar a tener un crecimiento promedio como del 3 y después del 3 ya empezaríamos a tener problemas de inflaciones o de esto quiere decir que el tema de las políticas estructurales es todavía mayor porque lo único que va a hacer es como hay que empujar el techo para arriba de la casa bien difícil el techo se nos bajó y ahora hay que echarlo para arriba con las políticas estructurales en mediano plazo quisiera también aquí por cierto estamos trabajando en esto con el BID señor presidente el BID sobre el going for growth tratando de ver cómo podemos aumentar el umbral de crecimiento de la región a pesar de los avances de los últimos años cerca de un tercio de la población de América Latina sigue viviendo en condiciones de pobreza y de informalidad somos además la región más desigual del mundo la única región cuyo coeficiente de Gini que es el que mide la desigualdad se encuentra alrededor del 0,5 que es un rango de muy alta desigualdad esta situación explica las recientes movilizaciones y las tensiones sociales en muchos de los países de la región y también refleja la erosión de la confianza en las instituciones públicas en los partidos políticos en la democracia misma es muy preocupante que menos del 40% de los latinoamericanos estén satisfechos con el funcionamiento de la democracia de su democracia por estas razones a los países de América Latina les surge echar a andar una nueva ola de reformas estructurales que le permitan aumentar su productividad mejorar su competitividad y construir economías más incluyentes y más sustentables si bien los cambios más urgentes en fin aquí cuáles son los más urgentes se vuelve muy difícil estamos hablando del ámbito fiscal por algunos casos no hay suficiente para poder llevar a cabo las tareas de los gobiernos el estado de derecho es un tema muy importante en muchos de nuestros países la administración de la justicia el tema de la informalidad en este caso sin embargo el enfoque es educación competencias innovación en el caso de la educación si bien algunos países han registrado avances importantes sobre todo en cobertura y en gasto en educación los desafíos siguen siendo enormes todavía los promedios son una fracción de lo que se aplica en la OCDE el estudio PISA revela que los estudiantes de 15 a 16 años en América Latina siguen quedando entre los últimos lugares de esta prueba y eso en la práctica implica cuando uno traduce las diferencias en los números a años escolares un retraso de casi dos años en aptitudes escolares es como si los niños de 15 o 16 años hubiesen ido a la escuela dos años menos que los otros que los del promedio de la OCDE la desigualdad educativa es otro de los grandes desafíos de hecho una tercera parte de las diferencias en el desempeño entre los estudiantes latinoamericanos se explica por su estatus socioeconómico y esto es absolutamente grave delicado porque quiere decir que se están prolongando en el tiempo las vulnerabilidades socioeconómicas de las familias en lugar de romper el vínculo para entonces que dependa el desempeño de los jóvenes exclusivamente de su esfuerzo y de su talento tienen esa carga para enfrentar los desafíos educativos el estudio propone aumentar la cobertura de la educación temprana lo decía el señor presidente Santos con mucho énfasis fomentar las inversiones que benefician los estudiantes más desfavorecidos mejorar los mecanismos de acreditación de profesores de enseñanza secundaria y terciaria medidas para mejorar la gobernabilidad la distribución la eficiencia y transferencia en el uso de los recursos de las escuelas y algunas cosas así muy prácticas que caracterizan los mejores sistemas como por ejemplo es posible mandar a los mejores profesores a las peores escuelas para que en el tiempo se vayan emparejando las cosas el estatus en la sociedad de los profesores la remuneración relativa de los profesores que nivel de ambición determina en términos de por ejemplo en Finlandia en donde la remuneración y el estatus social es parecido al de cualquier profesionista mientras que en los países nuestros no es el caso los esfuerzos por mejorar la educación deben además compaginarse con una adecuación de la oferta educativa a las competencias subrayo lo mencionado por el presidente Santos hace un momento América Latina es una de las regiones con mayores problemas para atender la demanda de competencias de su tejido empresarial el informe estima que la probabilidad de que una empresa de América Latina tenga problemas severos para cubrir sus necesidades de capital humano es tres veces mayor que la de una empresa ubicada en el sur de Asia y trece veces trece veces para que no quede duda mayor que la de una empresa en la región de Asia Pacífico el bajo desempeño de las competencias en América Latina explica en gran parte la baja productividad y el lento crecimiento del PIB per cápita con respecto a otras economías si bien el veintiocho por ciento de la diferencia del PIB per cápita de América Latina se explica por los años de escolaridad respecto de países de la OCDE cuando se agrega el desempeño de competencias competencias quiero decir habilidades destrezas el capital humano explica el 60 por ciento de este rezago para mejorar la conexión entre la oferta y la demanda de competencias es fundamental desarrollar y fortalecer los sistemas de formación técnica y profesional ello requiere marcos de calificaciones para el reconocimiento de competencias es decir la certificación cruzada de las competencias el reconocimiento de las habilidades de la fuerza de trabajo e involucrar al sector privado en la información y desarrollo de la oferta y la demanda de dichas competencias estamos impulsando con varios países de la región estrategias de competencias y quiero decirles aquí que esto no es un asunto nuestro hoy estamos trabajando con una comisión interministerial en España dirigida por el ministro de educación para atender el tema de competencias en España y lo estamos haciendo también en Portugal bajo la coordinación de la ministra Albuquerque es decir en los países más desarrollados relativamente el tema de las competencias es un desafío muy importante y el tercer elemento es la innovación aquí este tema de las cifras ya es casi casi un cliché pero hay que seguirlo repitiendo porque a base de repetirlo a lo mejor podemos superar el problema si nosotros le ponemos valor a la innovación en términos del PIB de nuestros países en el caso de la América Latina estamos hablando de 13% mientras que el promedio no se dé sería más del doble como 30% y luego el gasto bruto países como Chile como México alrededor del 0,5 por ahí pero además el hecho de que el sector privado la Presidenta Bachelet mencionaba ayer el tema de la participación relativa del sector privado en la innovación normalmente debe ser como dos tercios pero de 2% o de 3% aquí es menos de la mitad del 0,5 aquí el problema es que esas diferencias se van acumulando año con año el 2 el 3% del PIB de diferencia en términos de innovación que se va haciendo una enorme acumulación en el tiempo de manera que aquí sector público pero también sector privado que en América Latina no es muy ambicioso en esta materia de manera que quisiéramos señores presidentes señoras y señores decirles que claramente estos son algunos de los temas más importantes para que América Latina recupere productividad competitividad y crecimiento yo le propondría señor presidente Santos además que en los próximos dos años en preparación de la próxima CEGIF este sea uno de los temas que podamos trabajar inclusive a nivel de país por país esta troika y por otro lado decirles que cuenten con nosotros todos ustedes a nivel individual pero también que la cooperación con las otras instituciones la sigamos practicando con objeto de poder abordar estos temas más complejos hoy lo que estamos viendo es que América Latina se nos está quedando atrás tuvimos una cierta complacencia en el periodo de la crisis porque parecía que habíamos tenido una mejor crisis y con una mejor crisis no quiero decir una peor crisis en el sentido de la caída del producto sino una mejor crisis en cuanto a que navegamos mejor la crisis y ahora el coletazo lo que nos está diciendo es que todos hicieron los deberes durante la crisis y como nosotros estábamos más contentos y más tranquilos con los altos pesos de las materias primas no hicimos suficientes de los deberes siempre hay que recordar la regla Avis cuando uno llegaba ahí a rentar el automóvil a la empresa Avis se encontraba uno con un empleado que tenía un letrero que decía nosotros somos el número dos y por eso nos esforzamos más pues ese es el caso nuestro muchas gracias Tiene la palabra la secretaria ejecutiva de la Cepal la señora Alicia Bárcena Yo quería meter la cucharada nuevamente por algo que dijo Ángel Gurría para ver si Alicia o Enrique como coautores de este informe pudiésemos de alguna forma responder al siguiente dilema o esta paradoja el informe como decía Ángel dice que ustedes creen que el descenso en el ritmo de crecimiento no es coyuntural sino definitivo es estructural pero al mismo tiempo quiero darle ese énfasis un poco optimista con esa filosofía china de que las crisis o los problemas se pueden convertir en oportunidades aquí hay dos elementos que el mismo informe menciona con mucho énfasis nuestra relativa baja productividad y la desigualdad ahí tenemos dos elementos que si los abordamos se convierten en un factor de crecimiento económico muy por encima del resto del mundo si logramos por ejemplo aumentar nuestra productividad a un ritmo normal o si podemos seguir sacando gente de la pobreza hacia la clase media que se vuelvan consumidores el potencial de crecimiento de esos dos fenómenos productividad y desigualdad se puede convertir en una gran oportunidad para crecer a tasas más altas que el promedio mundial sin lugar a dudas entonces ese énfasis en las soluciones a ciertos problemas nos puede sacar de esa especie de trampa en que nos vamos a meter de un crecimiento relativamente lentamente creo que ese es un tema que sería bueno que lo mencionaran Alicia pues muchas gracias presidente en realidad usted nos plantea un desafío muy importante yo quiero también saludarlo a usted presidente Santos a la presidenta Bachelet al canciller de México José Antonio Mid gracias por su gran calidez y anfitronía a Rebeca Ángel Enrique los Enrique el bueno y el malo como les dicen a José Miguel y a mi propio Mario Chimoli que también es otro de los autores dos italianos juntos olvídense ese es el informe bueno presidente América Latina no aprovechó suficientemente el periodo de bonanza esa es la verdad creo que América Latina pudo haber hecho mucho más para invertir para realmente hacer de esta variable la inversión el principal puente entre el corto y el mediano plazo a su pregunta ¿qué puede hacer América Latina hoy? yo creo que tenemos una situación heterogénea nosotros decimos que y estamos peor que la OCDE nunca antes la Cepal con cifras más bajas que la OCDE pero así es 1.1 ¿por qué? por tres economías Argentina Venezuela Venezuela y Brasil su economía crece mejor Chile un crecimiento mediano pero crece entonces hay yo diría que en la región hay economías que tienen espacio lo que ya no va a volver yo creo es ese auge exportador que tuvimos por varios años el comercio se desaceleró en 2011 teníamos 23% del valor del comercio hoy es 0.8 o sea ese motor está por lo menos volando bajo el consumo volando bajo porque hay menos financiamiento hay menos voluntad de endeudamiento en fin pero la variable inversión eso es lo que ha permitido que economías como la de usted la de Ecuador la de Bolivia hayan logrado crecer un poquito mejor que el resto de la región aparte los hidrocarburos sin duda los buenos precios en su momento que ahora están muy malos pero yo creo que lo que hay que hacer y eso es lo que CEPAL propone es apuntalar la inversión con el espacio que tengan los países en lo fiscal y en lo monetario hay que apuntalar la inversión y hay que orientar la inversión a infraestructura no cabe duda pero sí a la formación de capacidades y de competencias endógenas ahí es donde está nuestro gran problema y yo creo que en este informe lo que hemos tratado de mostrar es que no son tres temas separados no es verdad que educación por acá productividad por acá innovación por allá no los tres son realmente eslabones pero solamente va a ser virtuoso este eslabonamiento si logramos la transformación de la estructura productiva cuando los precios de las materias primas son altos no hay incentivos para transformar la estructura productiva y tampoco la demanda de capacidades es una demanda de mucha innovación francamente entonces ahí es donde está la clave del momento de hoy como no estamos en buenos momentos de materias primas sí estamos en un nuevo momento para realmente apuntalar inversión en ciencia y tecnología irnos del 0.78 que invierte en nuestra región y tratar de alcanzar los niveles en inversión y desarrollo en investigación y desarrollo más cercanos a la OCDE que es más o menos 2.5% y que es tres veces más que nuestra región y creo que esa inversión y desarrollo investigación y desarrollo debe tener componentes públicos y privados pero si el Estado pone lo suyo y dice ahí va mi intencionalidad pública entonces los privados pueden jalar y usted dijo muy bien que lo que se necesita ahí es confianza y generar una cultura de la innovación nosotros en CEPAL además de hablando de cultura en esta cumbre creemos que en la región es urgente cambiar la cultura de los privilegios por una cultura de la igualdad y eso requiere lo que nosotros le llamamos una ciudadanía fiscal es decir que el que más tiene pague sus impuestos porque la única forma de que el Estado va a poder reaccionar y responder a este desafío de inversión de educación de innovación es pagando impuestos y si los empresarios quieren que haya ese círculo virtuoso entre innovación educación y productividad pues tienen que participar y esa es su forma de hacerlo además de participar por supuesto en la innovación nosotros en este informe hemos destacado los rostros de la desigualdad presidente usted tiene razón y en este informe estamos expresando la desigualdad entre América Latina y los países de la OCDE qué brecha tenemos nosotros respecto a la OCDE y segundo las brechas hacia adentro de nuestros países y para muestra basta un botón fíjense en la preprimaria presidenta Bachelet que usted ha sido una súper abogada de la escuela preprimaria usted tiene razón de la preescolar pero en América Latina tenemos una cobertura de 66% en la preprimaria versus 83% en la OCDE en la primaria perdón en la primaria estamos más o menos en la misma ¿verdad? nosotros con mucho menos calidad ¿verdad? pero cobertura más o menos en la secundaria en la OCDE digo en la América Latina 74% mientras que la OCDE tiene 91% nosotros también decimos en este informe y en otros más que la educación secundaria es el puente de la juventud para transitar a otro nivel y poderse tener más capacidades para absorber el progreso técnico como decía Raúl Prebich y en la terciaria que es donde queremos igualar más la América Latina tiene un 42% versus el 71% de la OCDE entonces y en nuestras desigualdades es interna nada más para darles un ejemplo la verdad es que el primer quintil o sea el quintil más rico tiene acceso a la educación terciaria un 56% de las personas más ricas del primer quintil pero el quintil más pobre solamente el 9% llega a la educación secundaria o universitaria allí tenemos un problema entonces la otra desigualdad esa es la desigualdad educativa ahora vamos a ver en la desigualdad de la innovación por primera vez nosotros presidente y eso podemos hacerlo para los próximos dos años con ustedes estamos presentando unos indicadores porque cuando hablamos de innovación pues de qué estamos hablando es decir a ver cómo le decimos a la gente qué quiere decir innovación en la práctica entonces en la práctica nosotros estamos diciendo que un indicador muy importante es la intensidad de conocimiento en la estructura productiva y cómo se mide la intensidad de conocimiento en la estructura productiva bueno un indicador son las patentes otro indicador son las ingenierías los recursos humanos entonces hay que medirlo hay que medir cuál es la intensidad de conocimiento en nuestra estructura productiva para saber cuánto nos falta y dónde tenemos que apretar las tuercas el segundo indicador que estamos presentando en este informe es cómo se mide el stock el acervo de capital de innovación fíjense ustedes que nosotros no sabemos cuál es nuestro acervo de stock de innovación pero nosotros ya presentamos una cifra preliminar en este libro y decimos que América Latina tiene un 13% de acervo de stock de innovación versus el 30% de la OCDE pero no solamente la cifra es importante sino la estructura resulta que el acervo de innovación en América Latina está en la educación terciaria en las universidades pero el acervo de la OCDE está en investigación y desarrollo es decir en patentes en tecnologías en ese stock que nos hace tanta falta a una región como la nuestra que somos tomadores y copiadores de tecnología y también hicimos otros indicadores muy importantes de cuánto contribuye la inversión extranjera directa a la innovación cuánto nos ofrece la inversión que viene a nuestra región nos está trayendo nuevas tecnologías o no nos está trayendo empleo o no nos está trayendo innovación o no y para que seamos más selectivos de la inversión extranjera que estamos recibiendo ¿verdad? tenemos que tener una arquitectura refundada en nuestros países políticas públicas activas para tener una arquitectura institucional que nos permita discriminar claramente para dónde vamos y esto en algunos países se traduce en política industrial ¿verdad? en otros en política de ciencia y tecnología pero se requiere una arquitectura y también hacemos unos indicadores que creo que van a ser interesantísimos y los podemos desarrollar por país por sector por firmas de la relación entre la competencia la innovación y el aumento de la productividad eso que me parece fundamental y ¿cómo alertamos? ¿cómo logramos que el progreso técnico no se convierta en una variable que desiguale desigualadora? ah sí ahí está el super tic ¿no? y por aquí están los que no entienden nada bueno pues entonces ahí tiene que haber una política activa que eduque que construya capacidades y sobre todo a los trabajadores nosotros no podemos abandonar a los trabajadores la capacitación de los trabajadores por parte de las grandes empresas ese es uno de los grandes éxitos de Alemania Alemania está capacitando a sus trabajadores y a los trabajadores de sus proveedores eso es lo que necesitamos en América Latina y el Caribe entonces yo diría que nosotros en este documento estamos tratando de proponer algo muy importante y muy cercano al corazón de la Cepal con esos fondos que usted ha mencionado presidente que yo creo que usted tiene razón cómo ahorramos para hacer fondos ya sea con ganancias de recursos naturales de rentas para invertir en la generación que viene para invertir en los actores yo diría invertir por ejemplo en los jóvenes que estudian para enseñar en los normalistas en los de la pedagogía en la sociedad civil y entonces se hace un nuevo estado una nueva ecuación estado mercado sociedad que no permita la desigualación y yo voy a poner un ejemplo y con eso cierro las economías fuertemente innovadoras como las nórdicas nosotros hemos ido a Noruega a estudiar el caso y a Finlandia y a donde sea hemos visto que son también las más igualitarias las más innovadoras y decimos ¿y cómo se logra esa ecuación innovación igualdad? bueno pues eso se logra cuando hay un sistema de solidaridad social y de protección que ofrecen estas economías que es óptimo desde la perspectiva de la innovación porque no es la competencia más salvaje la que favorece la innovación lo que favorece la innovación supone cambios sociales y productivos que generan resistencias pero esa resistencia es menor cuando los actores sociales saben que cuentan con una red de solidaridad social y de protección que les permite arriesgar tomar riesgos aceptar los inevitables cambios de la competencia internacional y del avance tecnológico entonces eso es lo que tenemos que hacer vincular competencias innovación competencias endógenas densidad nacional y liderazgo eso creo que es lo que nos puede llevar a una sociedad más del conocimiento pero con igualdad del conocimiento con productividad del conocimiento con mayor competitividad en nuestras estructuras productivas muchas gracias tiene la palabra el presidente de la CAF el señor Enrique García muchas gracias perdón me están comentando que la presidenta Bachelet tiene una reunión bilateral inmediatamente casi inmediatamente ahora entonces quería yo ver si podíamos quizá pasar la palabra a ella primero lo que digo si muchas gracias bueno yo quiero saludar a todos los presentes partiendo por mi colega el excelentísimo presidente de Colombia señor José Manuel Santos por cierto al dueño de casa al secretario de Relaciones Exteriores de México señor José Antonio al honorable secretario general de la OECD señor Ángel Burría a la honorable secretaria general de Iberoamericana señora Rebeca Grispan a nuestro querido presidente de la CAF señor Enrique García por cierto querido presidente del BID Luis Alberto Moreno a la secretaria ejecutiva y muy querida también Alicia Bárcena de Cepal a nuestro José Miguel Insulza por supuesto secretaria general de la OEA a Mario Petsini director del centro de desarrollo de la OECD a los señores cancilleres a todos ustedes miembros del cuerpo diplomático de organismos internacionales de distintos ámbitos culturales sociales económicos iberoamericanos señoras y señores la verdad es que yo también quiero sumarme a los agradecimientos que planteaba el presidente Santos a este trabajo realizado por Cepal el Banco de Desarrollo de América Latina el centro de desarrollo de la OECD porque permite como hemos escuchado acá entregar una visión conjunta de las perspectivas económicas de América Latina pero por sobre todas las cosas yo creo que lo que permite y esa es la riqueza de este documento que espero no quede aquí vamos a hacer también un lanzamiento probablemente en Chile para América Latina porque creemos que es importante porque permite un debate un debate profundo de lo que está pasando en nuestra economía y cuáles son las tareas y lo que podemos hacer el documento entrega sugerencias recomendaciones hemos escuchado varias de ellas porque todos tenemos sumamente claro que América Latina ha tenido grandes avances en las últimas décadas y que ha podido combinar crecimiento económico elevado con más y mejores políticas sociales y una gestión macroeconómica mucho más sólida y todo ello ha sido exitoso para incrementar el ingreso per cápita y reducir la pobreza pero también aquí se ha señalado con claridad que existen desafíos pendientes importantes entre otros la región del planeta más desigual esa fuerte desigualdad que se manifiesta ciertamente en términos de ingreso pero no sólo en términos de ingreso sino también en un disparo acceso a oportunidades también se expresa en discriminación en abuso o en exclusión en la toma de decisiones estas circunstancias se han hecho más evidentes en un contexto demográfico y social cambiante y demandan nuestra atención pero sobre todo nuestra acción nuestras sociedades han visto en estas décadas también un importante aumento de la clase media que cuenta con mayores niveles de ingreso con mayores niveles de educación pero que también es consciente de las desigualdades una clase media que exige a sus gobiernos medidas que garanticen derechos sociales básicos pero eso no es suficiente sino herramientas para su promoción y desarrollo en condiciones equitativas es decir una oferta de educación de calidad un acceso oportuno y digno a la salud mayor participación en el crecimiento y bonanza de sus respectivos países y hay amplia coincidencia que esta desigualdad no es solamente un desafío en algo que es cierto que es en términos de justicia social sino que amenaza de manera muy importante también no solo la cohesión social de los países sino también nuestras perspectivas de crecimiento económico y social futuro hemos hablado del momento que está viviendo nuestra región de este proceso de desaceleración del crecimiento al ritmo que estábamos acostumbrados y lo que nos dice entre otras cosas y dice el informe es que la productividad no era tan buena como creíamos que había un conjunto de áreas ahí que en momentos de bonanza se ocultaban no se veían y dada la bonanza nadie creía que era necesario hacer cambios entonces uno escucha hasta el día de hoy decir pero para qué van a hacer cambios si este es un país que está tan bien y sin embargo no asumiendo cuáles son los problemas estructurales que han hecho que los países hayan ido en el proceso en el ciclo económico actual y aquí nos han hablado de las perspectivas para el 2015 nos habla de una ligera recuperación de la región pero sin duda la tarea de seguir reactivando nuestras economías es fundamental ser capaces de enfrentar con mejores políticas los efectos de los menores precios de las materias primas el encarecimiento del financiamiento externo la menor inversión extranjera y esto ha tocado de distintos países porque a nosotros no nos afecta igual que a Colombia el petróleo pero si nos ha afectado los precios del cobre la relativa desaceleración de la economía en China siendo nuestro primer socio comercial entre otras cosas el mejoramiento de las condiciones de Estados Unidos ha afectado también nuestra economía en cada país ha habido distintos factores que han incidido pero en todos nosotros en definitiva hay un proceso de crecimiento más bajo del que teníamos y mucho más bajo del que quisiéramos eso sin duda ahora esto nos implica cambiar una serie de maneras de hacer las cosas porque tal como decía el Presidente Santo Chile ha hecho esas cosas Chile tiene hace muchos años manejo contracíclico tenemos equilibrio macroeconómico tenemos hace muchos años fin del gobierno del Presidente Lago inicio el gobierno mío primer gobierno mío los fondos soberanos mirando los modelos noruegos que nos ha permitido desacoplar los ciclos de la economía de los beneficios sociales por un lado no discontinuar los beneficios sociales y por lo tanto poder tener inversión pública importante para buscar cómo reactivar la economía pero eso no ha bastado en el caso chileno y tenemos que ir más allá y por tanto generar reformas que combinen políticas macroeconómicas responsables incremento de la productividad de la innovación para redireccionar nuestra matriz de crecimiento centrada no solamente pero muy importantemente en la explotación de recursos naturales diversificar nuestra matriz económica mejorar y disminuir los costos de nuestra matriz energética son muchas las cosas que nosotros tenemos que hacer pero por sobre todas las cosas y a lo que apunta este informe el fortalecimiento del capital humano en nuestros países a partir de mayor acceso aunque Chile tiene un acceso del nivel de los países de la OECD en todos los niveles salvo el preescolar que tenemos un 17% y con las nuevas que logramos en mi gobierno anterior y ahora vamos a llegar al 30% o incluso más de la OECD con las nuevas políticas hacia la infancia temprana pero si tenemos que sobre todas las cosas mejorar calidad todo el tema aquí que se ha señalado de las destrezas no es verdad y sin duda de la innovación y de la pertinencia entre todos los que son el desarrollo tecnológico y técnico con lo que es la pertinencia productiva son todas áreas que aquí se han tocado y nosotros tenemos que seguir mejorando y por eso que nos hemos puesto el desafío de Chile de hacer una reforma educacional y como en Chile somos un país que queremos ser serio y queremos ser responsable sabemos que una reforma educacional profunda implica costos importantes hemos realizado una reforma tributaria del 3% del Producto Interno Bruto para poder pagar costos permanentes con ingresos permanentes eso ya lo hemos hecho y de la reforma educacional lo que buscamos justamente a todo nivel desde las salas cuna hasta la educación terciaria que haya acceso gratuito público de calidad que sea en fondo la educación un derecho social y sin exclusiones y sin segregación esto para nosotros es un propósito ético y justo en una sociedad que busca equidad pero nos parece que es un propósito también de cohesión social en la medida que las desigualdades dificultan nuestra convivencia como sociedad el presidente Santos mencionaba con mucha razón la importancia de la primera infancia nosotros así lo hemos hecho tiene dos sentidos yo quisiera añadir otro más a lo que aquí se ha señalado sin duda que permite como dicen algunos nivelar la cancha aquellos que nacen en una cuna de origen muy desigualitaria le permite tener acceso a muchas oportunidades pero fíjense que estamos hablando y más tarde vamos a tener una sesión plenaria sobre el tema de la innovación y tendemos a mirar la innovación en muchas cosas que hay que hacer de todas maneras que es qué sé yo políticas de parques tecnológicos mucha ciencia mucha tecnología mucha ingeniería pero todo eso no va a ser suficiente si no somos capaces además de generar una verdadera cultura de la innovación y eso significa remirar cómo educamos nosotros porque para innovar se requiere aceptar la diversidad para innovar se requiere tener la habilidad para asumir el riesgo porque buenas ideas pueden ser exitosas o pueden fracasar pero cuando la educación lo que lleva es a generar la idea de que el fracaso es el desastre la verdad que no incentiva la mirada más creativa e innovadora la creatividad lo colectivo versus la competencia lo decía Alicia en la creatividad y hoy día hay muchos ejemplos de gente que ha hecho cosas extraordinarias en el ámbito de la robótica en que por el contrario tienen líneas de redes abiertas completamente y que se comparte todo el conocimiento porque no es posible que una sola persona tenga el conocimiento entonces es remirar también la educación y lo que dicen los expertos de educación es que esto no puede partir en el colegio tiene que partir en la primera infancia para que de manera sea una manera distinta de aproximarse a las preguntas y contestarse las respuestas ahora pero también aparte de ser un problema ético moral importante y justo es un propósito económico y laboral de largo plazo es una apuesta para transformar las bases sobre las que descansa nuestro camino al desarrollo y prepararnos adecuadamente para interactuar en las cadenas de valor global con una economía basada en el conocimiento como aquí se ha dicho yo creo que ahí está la apuesta para aumentar nuestra productividad y competitividad más allá de lo que nos permite actualmente nuestra matriz basada en materias primas sabemos que esto no es solo un desafío para Chile es un desafío para todas las naciones de nuestra región ya lo decía Ángel Burría que incluso estaba trabajando en el área de las destrezas con España y Portugal y creo que también es una tremenda oportunidad para enfrentarlo de manera articulada y de manera de una mayor integración regional porque así como es verdad que cuando salimos al comercio exterior muchas veces nuestros productos compiten pero también lo hemos conversado muchas veces tanto en la alianza del pacífico como en el contexto de los países APEC u otro es que hay ahí un mercado grande en el cual todos podemos caber y todos podemos tener un buen nivel de desempeño por eso si compartimos diagnósticos comunes tenemos que ser capaces también de desarrollar vías de solución conjunta que permita proyectar un desarrollo sostenible en el tiempo para que la región tenga mayor justicia y equidad finalmente quiero decir que tal como aquí se ha dicho las tareas de crecimiento económico y de enfrentar la desigualdad o como se está diciendo en algunos sectores hoy día crecimiento con prosperidad compartida como veíamos en un seminario el día viernes en Chile creo que son objetivos que corren de la mano que se retroalimentan y que permiten proyectar un desarrollo en el que todos y todas los ciudadanos y ciudadanas somos parte y yo en este sentido cierro diciendo que creo que este informe es un aporte inestimable pródigo en experiencias y recomendaciones y un desafío que es claramente no otra cosa que la oportunidad histórica para nuestros pueblos que es de atacar de raíz las diferencias que han acompañado a nuestros países por demasiado tiempo y apuntar a lo que necesitamos que es un desarrollo sólido un desarrollo integral que tenga finalmente impacto positivo en la vida de todas y todos como yo siempre digo en mi país felices de tener buenas cifras económicas que felices que tenemos un producto un per cápita PPP cercano a los 22 mil dólares pero cuando yo voy a una población la gente me dice ¿dónde estarán mis otros 22 21 mil 500? porque a mi casa no han llegado y eso es lo que queremos un lugar donde todos podamos vivir mejor muchas gracias don Enrique García bueno un saludo a la presidenta Bachelet antes de su partida presidente Santos al señor canciller de México a Rebeca y a los al grupo aquí como hemos comparticipado los colegas de CEPAL de OSB Luis Alberto un saludo a Enrique el Bueno a José Miguel que fue a los cancilleres yo voy a hacer tratar de ser muy breve por el tiempo creo que todo lo importante ha sido dicho y lo que no es importante no hay que decirlo lo que yo quisiera destacar que esta iniciativa en la que hemos compartido conjuntamente con CEPAL y con la OSD es una iniciativa muy buena y precisamente creo que fue el ámbito de CEGIV y en eso apreciar a Enrique por habernos dado la oportunidad de hacer unas alianzas estratégicas que permiten trabajar en forma conjunta en temas que son críticos el tema de este informe que es un muy buen informe nos muestra con toda claridad de que más allá de la estabilidad macroeconómica que es generalmente lo que normalmente se discute en todos lados existen hay vida más allá de la macroeconomía y la vida está en los temas de carácter estructural entonces las buenas y malas noticias el presidente Santos hizo una pregunta como siempre muy cuidadosa cuciosa bueno ¿qué podemos hacer? porque las cifras que nos da el informe que las compartimos todos es que América Latina va a una normalidad que significa un crecimiento con buena suerte promedio 2,5 o 3% la pregunta ¿debemos estar satisfechos con eso? la respuesta es no y déjenme decirles nosotros en CAF hicimos con un conjunto de consultores a nivel mundial una visión de América Latina 2050 y la conclusión de ese estudio es que si América Latina quiere converger con los países industrializados en los próximos 25 años en términos de ingreso per cápita y dos poder mantener los éxitos logrados en reducción de pobreza y lograr mayor equidad no puede contentarse con ese crecimiento tiene que crecer al 5 o 6% en forma sostenida y no es cualquier crecimiento es un crecimiento de otra calidad tenemos que transitar de ventajas comparativas basadas en materias primas y poco valor añadido a ventajas competitivas basadas en el conocimiento en la tecnología y en la innovación y como lograr sociedades que crezcan más y mejor que sean crecimientos productivos eficientes que sean incluyentes y sostenibles ambientalmente precisamente el tema que se toca en esta ocasión es el puente efectivo para lo que es clave en el futuro que es la transformación productiva porque si queremos modernos a ventajas competitivas necesitamos el recurso humano necesitamos gente capacitada tenemos que formar a la gente y este es el puente perfecto entre crecimiento estabilidad e inclusión social consecuentemente yo pienso que la iniciativa que se tomó en hacer este capítulo tan importante en este libro es el incentivo mejor para que precisamente podamos en el curso de los próximos dos años dar la respuesta que el presidente Santos nos ponía las buenas y las malas noticias como que podemos hacer para retomar un crecimiento yo comparto con el presidente Santos en medio de las malas noticias que el crecimiento ha caído que las materias primas están bajas está la buena noticia de que la mayor parte de los países han manejado en forma muy apropiada la macroeconomía y hay una plataforma para poder el salto dar un salto en las reformas estructurales y en ese sentido la visión de largo plazo la visión integral volviendo al tema hay vida más allá de la macroeconomía donde debe jugarse en forma integral entre crecimiento equidad social y sostenibilidad ambiental y un tema que también la presidenta Bachelet lo mencionó muy importante en este contexto si queremos insertarnos en las realidades de la globalización tenemos que fortalecer los procesos de integración regional en una forma efectiva para ser competitivos más allá de los commodities y eso requiere un esfuerzo común así que yo puedo reiterar la voluntad de seguir trabajando en esto y es muy grato trabajar con OSD con Cepal y desde luego con mi alma mater el BID de donde Enrique el Bueno cuando era presidente del BID me echó del BID y por eso ahora soy presidente de la CAF imagínese muchas gracias esa provocación la vamos a dejar sin respuesta señor presidente Luis Alberto Moreno del Banco Interamericano de Desarrollo tiene usted la palabra muchas gracias Ángel señor presidente Santos señor secretario MID Rebeca Alicia Enrique José Miguel Enrique el Bueno como se le dice yo que es muy difícil agregar algo más a lo que se ha dicho y creo que por la hora simplemente yo quiero concentrarme en un tema que está en el informe y es el tema de la innovación pero antes de hacer eso para responder un poco la pregunta que nos hacía el presidente Santos simplemente diría lo siguiente si América Latina tuviera un crecimiento de productividad igual al que tiene un país como los Estados Unidos nuestras economías hoy crecerían al doble de lo que crece de allí que la reforma que su gobierno hizo por ejemplo alrededor de cómo crear los incentivos correctos para la formalización pero no solamente eso es que productividad es la productividad de los factores de la producción y allí el balance entre capital humano y capital físico es fundamental y en este entorno en que es evidente del informe no de que estemos en una crisis sino que por el contrario en un ciclo de contracción que está afectando al mundo entero encontrar las formas de crecimiento son las que son fundamentales y quisiera aquí sobre el tema de innovación hacerme esta pregunta nosotros tenemos muchas virtudes pero uno se pregunta por qué no tenemos el el Messi de la biotecnología o el James de la nanotecnología o el Neymar de la robótica y como muy sabiamente me recordaba el otro día Enrique Iglesias en este mundo de la disrupción por qué no también a Suárez pero dicho eso qué es lo que pasa y el sistema de innovación cuando uno estudia los sistemas de innovación por ejemplo en Silicon Valley el más reconocido es el filo balance que existe entre la educación entre los sistemas de financiamiento a la innovación llámese sobre todo los fondos de capital de riesgo y por último la interacción entre los emprendedores y uno de los temas que tenemos en América Latina lamentablemente es que aquel que fracasa la sociedad tiende a condenarlo al fracaso y por el contrario en el mundo de la innovación y el de la tecnología el fracaso es un factor de aprendizaje que conduce al éxito en la medida que se acumula justamente ese aprendizaje parece que ese es un tema que obliga creo yo a celebrar de la misma manera que celebramos el éxito de nuestros futbolistas a celebrar el éxito de nuestros emprendedores y de allí que digamos en la parte analítica está claro por ejemplo en un país como Chile tiene que es un gran productor de como todos sabemos de cobre países como Canadá y Australia tienen algo así como 20 científicos más por tonelada métrica de producción o en un país como Colombia el 75% de los emprendedores o de las empresas hacen prácticamente cero en innovación y ahí entonces radica yo creo que uno de nuestros mayores retos que sin duda está conectado con las competencias por ejemplo vemos y esto no es sólo un fenómeno de América Latina es un fenómeno general en el mundo es el número de mujeres por ejemplo que tienen por vocación la ciencia la tecnología las ingenierías que es muy bajo y obviamente todo este tema de género si algo nos mostró la última década es que el crecimiento y este movimiento social tan grande que tuvimos de gente que ingresó a las clases medias en buena medida se debe al rol de la mujer en el mercado de trabajo pero igualmente es cierto y teníamos balance de género hasta que se fue la presidenta Bachelet pero en todo caso el punto es que ese nexo que existe entre las competencias como nos recordaba el presidente santo yo he visto encuestas por ejemplo de todas las empresas que hacen como labor profesional las buscas de talento y hay cientos de empresas en América Latina que no están consiguiendo hoy en día el talento que necesitan de tal manera que creo que en resumen una parte muy importante de este informe y sobre la cual yo creo que hay que ahondar muchísimo más es toda la parte de innovación y aquí quisiera dejar otro punto la innovación social y creo que aquí hay una revolución que se está dando en América Latina o sea la cantidad de innovadores sociales que uno encuentra es impresionante son jóvenes que suponen no solamente este ecosistema sino también una parte de mentoría que es fundamental de mentoría que viene de las empresas y de los mismos emprendedores exitosos que se encuentra uno como en cualquier startup en Silicon Valley en un solo salón 30 empresas o 50 empresas al tiempo ese es el tipo de cosas que en ocasiones nuestra propia legislación prohíbe decía alguna vez le preguntaba al presidente de Francia Steve Jobs que por qué era que en Francia no había un Apple y le dijo muy sencillo es que resulta que en Francia uno no puede hacer una empresa en un garaje y en Estados Unidos si se puede de tal manera que creo que colocarnos en lo micro y entender que hay que fundamentalmente revolucionar ese ecosistema de innovación y que además entendamos que nuestras propias realidades sociales son precisamente un punto desde donde podemos crear el nuevo Steve Jobs o como lo vemos hoy en día en el caso de China Jack Ma ha generado una revolución de innovadores en China un país obviamente con muchas más capacidades en términos de mercado que las que nosotros tenemos pero no hay duda de que nosotros tenemos esa misma oportunidad para que también en América Latina surja ese innovador que permita que detrás de él lleguen otros muchas gracias ahora en lugar de en lugar de Steve Jobs este se va a llevar Juan Valdés vamos a sacar al del café lo vamos a poner en el IT el señor presidente Santos tiene una violenta objeción que quiere expresar a lo que acaba de decir yo quisiera simplemente mencionar un tema que que fue mencionado por Alicia y que no no ha sido lo suficientemente desarrollado y que puede ser una de las respuestas a muchos de los interrogantes y de los desafíos que tenemos preguntaba Alicia cómo hacemos para que las TIC no se conviertan en un factor de desigualdad y ahí en la correcta y pertinente utilización de la tecnología puede existir una respuesta muy efectiva a muchos de los desafíos que tenemos en cierta forma ahí podemos encontrar una especie de atajo para lograr muchos de los objetivos que han logrado otros países por caminos más largos y yo quiero compartir con ustedes una experiencia que he visto en estos últimos meses últimos dos años en Colombia nosotros nos propusimos darle casas gratis a los más vulnerables una política cuestionada por algunos que lo gratis no funciona nosotros decidimos darle casas gratis a los que realmente nunca han soñado con una casa y vamos a entregar al final de este año 100 mil ya casas y a cada casa le estamos poniendo internet gratis y le estamos regalando una tableta pues resulta que cuando uno comienza a decirle a la gente va a tener casa va a tener internet y sus hijos van a poder tener el mismo acceso a ese maravilloso mundo de la tecnología que cada día cambia más y cada día se nos abre más el mismo acceso que tienen los niños ricos en Bogotá o los niños ricos en Miami o los niños ricos en París o en Tokio el mismo acceso la gente se transforma y quedan más entusiasmados con eso que con la propia casa es impresionante aplauden más ese aspecto que la propia casa y ahí hay un un área donde deberíamos investigar mucho más cómo utilizarla en Colombia nos propusimos y lo estamos logrando conectar son mil cien municipios del país todos los municipios con fibra óptica y banda ancha todos y se están conectando al final de este año están todos conectados para conectar todas las instituciones educativas y darle acceso a la tecnología ahora qué acceso cómo utilizar eso para dar un salto en productividad y en calidad de educación hay un reto enorme no tenemos la respuesta pero si entre todos lo trabajamos es algo que podríamos utilizar a favor nuestro nuestro atraso en ciertas en ciertas cosas podría ser un apalancamiento para dar un salto como de garrocha en materia de productividad y de desarrollo ahí le dejo ese tema a Alicia para que muchas gracias señoras y señores muchísimas gracias por su presencia por su compañía por su atención y a todos los panelistas señor presidente muchas gracias